Esta mañana cuando yo me levanté Cuando una petea hubo de cabeza Dolores de cabeza y el pasado Anoche tenía chavo y ahora estoy bien Pero Pero que curaba de noche no la cambio por nada Que no de mentir les hago bien No se sentaba que los discos ven sexo a la tía Cuanta mujer es perdida con el patio Curaba de noche no la cambio por nada Pero de mentir les hago bien No se sentaba que los discos ven sexo a la tía Cuanta mujer es perdiente Pa' que tripe tu mente Sube el volumen Es hora de perrear Son más de las doce La disco encendía y empieza Llega la disco Sábado en la madrugada La eco bonaco metimos la estrada Y el Bowser no sabía nada Ni que esa noche cantaba Le dije al hombre que él anda conmigo Y sé que todo se quedaron sorprendidos Anyway entramos Tú sabes que nos encontramos A Michael y Manezco es muy buscada Ay Loma que Y hasta abajo He estado tripeando me han mandado Go Flash Preparar los botetes para hacer solancias Si las puertas no apagas Entrando por las puertas me encontré a Manny con una de ellas Muchacho que era perra Bailaba, fumaba, tobaba Tobaba la chica Estaba activada No quería pero a la hora de que quede porque lo de la tipa es el sexo No quería escuchar También estaba allí la corte En la barra con mi cariño Aquí para la larga Miro para un lado de la barra Y estaba con el que soltando fuego La larga Para la cantora Ana No lleno la cambio bola ¿Eh? Yo repetí esa botieta No sé si está pa' que la disco En el sexo en la tía Cuántas mujeres perdí la cuenta Y tengo la alma Llego en la calle buena Ya os quiero repetir esta boda En el que estaba que la disco en el sexo en la tía Cuántas mujeres perdí la cuenta Y en la barra Vino una llanta donde vi Pa' que le pagas un trago que se hace el tonterillo Y yo le dije Buscate a Tariyaki Pa' que haga un caballo entre el iniquí Y mi bolo A Tariyaki no convención Por hacer la mala en la mano donde paró Y mi bolo Esta puerta es un trozo de gol Y mi bolo 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 Se fueron a hacer el amor Se fueron a hacer el amor Se fueron a hacer el amor Es pa' decirlo que el sexo en la tía nagao Me encontré con tu ochetina Con una guerra en la boca que se apa' hoy Pa' bellaquear Que no sé Ni que sé Ni que sé Que en el baúl de carros te compite Camasutra Y esa es la que hay Algarrete está con tu cara En busca de mujeres Hasta que se tiró al perejito Hasta que se tiró al perejito Hasta que se freguen Seguí mi jangueo En sexto Olandia Cuando veo una casa Que murmura Pa' Suave nere Y en el peso que tú tienes Cualquiera te pere Suave nere Me dejó buscar a Felito Para ver si puedes ver Pero seguí No me pude quedar allí Por el miedo Como ibas a formar un motín Pero no Solín Que golpeerá El teráador Notic onte Ben Yo llegué Yo llegué Yo llegué Yo llegué La hermana escondí rico en la puta niñita, se pende a capital, me encontré atiriendo la canción en el karma. Ahora en la noche, casi llegamos a subir, los pines cuando no hay allí, mi chonkeando a huichir. No sabía que hacer, no lo podía creer, subí pa' el segundo piso pa' pisar la yandel. Subí de cadera, me llevo una esquina, y mi caminando pensé que era puta, y algo tra, 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 se mueve, tra, 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 se mueve, eh, ya mi mito se viene, pero en la cura de noche no la canto por acá, que no te fuertes y les hago nieta. No se testaba que la vi con el sexo latia, cuantas mujeres perdí la cuenta, y que con la gana no es que no la cambio muela, que no te fuertes y les hago nieta. No se testaba que la vi con el sexo latia, cuantas mujeres perdí la cuenta. Black Sound. Oye, Black & Marcellon. Black & Marcellon. Black & Marcellon. Oye usted.